Hace unos días la ex Miss Universo Alicia Machado en su reality Secretos Indomables hizo fuertes acusaciones contra José Manuel Figueroa. Muy fuerte Raúl y todo el mundo ha estado hablando de estos señores. Hoy ante nuestras cámaras José Manuel Figueroa responde sobre estas acusaciones desde Julián Tla Guerrero. Le damos la bienvenida José Manuel, gracias por estar con nosotros. Adelante José Manuel, un placer tenerte aquí en el programa. Hola, hola. ¿Cómo estás? De nada que nada, muchas gracias por prestarme sus cámaras. Un saludo hasta allá hasta Miami. Lili, qué guapa te ves. Raúl, sigues igual de feo, pero te quiero. Eso es lo bueno. Espero que estén muy bien. Gracias José Manuel. Muchas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Te conocemos de hace muchos años. Tú has estado en este programa desde que comenzó. Lástima que te tenemos que tener en este momento para una situación tan difícil. Pero tú sabes que Alicia Machado hizo unas declaraciones que tú la habías pegado, la habías tumbado al suelo, en la casa, que la habías abofeteado, que le habías dado patadas, que la habías amenazado con deportarla de México. Yo quiero ver tu versión de lo que ella dijo. Y esto pasó recientemente en su realidad. Bueno, primero que nada, pues quiero aclarar que las leyes no caducan para nadie en ningún país. Se me hace extraño, raro, que después de tantos años de que hayamos tenido una relación hace tanto tiempo, y que lo negó durante tanto tiempo y tantos años, que ahora lo utilice para un apoyo de un reality show donde quieren levantar y hacer cosas. Yo creo que es más importante primero acudir a las leyes y después hacerte la promoción que quieras en cualquier programa de televisión o para tu reality, una producción independiente al final de cuentas. Yo no sé cómo le esté yendo al programa, pero creo que definitivamente esto ha causado bastante polémica para poder jalar el ojo. Y definitivamente le está funcionando esta estrategia que le ha dado de comer tantos años a Alicia Machado. Pero ante las acusaciones que me hace, pues entiendo su postura de que esté molesta. Por supuesto que no. Por supuesto que de mi parte no hay absolutamente nada de eso. Lo que yo recuerdo es completamente diferente a lo que ella presume o dice. La verdad es que yo la última vez que hablé con ella creo que fue cuando murió su padre. Le mandé, saludé con ella, le hablé, le di el pésame. No veía nada raro, pero bueno, parece que está dolida o sentida o todavía no sé qué es lo que está pasando en su caso. Pero bueno, Dios la bendiga. Yo creo que es más importante que acuda a las leyes antes de empezar a tirar ese tipo de situaciones, de acusaciones tan graves y tan severas. Y estoy de acuerdo y estoy al favor de que la violencia de cualquier género no es aceptable de ninguna forma. Pero definitivamente creo que es más importante primero acudir a las leyes y después acudir a los medios de comunicación. A ver, José Manuel, a ver si nos ubicas un poco, si nos ubicas con el tiempo. Hace cuántos años, José Manuel, ¿hace cuántos años ustedes tuvieron una relación? A mí no me gusta, principalmente a mí no me gusta hablar de mis relaciones pasadas, ni con quién, ni dónde, ni cómo. Me gusta ser una persona privada y creo que parte del éxito en mi vida, en el amor, es que los caballeros no tenemos memoria, definitivamente. Pero en este caso creo que es importante subrayarlo. Fue en el 2005 al 2006, si no me equivoco. José Manuel, en este momento lo que dice ella, que tú le diste una bofetada que la tiraste al suelo. ¿Qué tú nos dices de eso? Yo sé que tú aclaraste esto al principio y tú dices que debería haber ido a las leyes antes, quizás a la policía. A ver, ¿qué tú nos dices de esto? No, para nada, para nada. ¿Qué es lo que tú recuerdas de algo que pasó entre ustedes? ¿Qué es lo que tú recuerdas, José Manuel? El día que terminamos precisamente fue porque se le estaba organizando junto con Ricardo Tinajero, que era su RP, y Toño Asiniega, que era su representante, si no me equivoco, que no me equivoco, o viceversa, uno de los dos, RP o representante, que le ayudaron a hacer playboy en ese entonces, que le ayudaron a hacer tantas... Venía ya llegando a México, si no me equivoco, porque acaba de terminar con Bob Abreu, que estaba Prometida, y se había metido al programa de La Granja, donde entró comprometida y tuvo unos que veres en ese programa español, que se llamaba La Granja, salió y, si mal no recuerdo, también lo acusó en ese momento de que había violencia. Yo la conocí, la ayudé como pude, apoyándola, como siempre lo he hecho con mis parejas, cuando piden que les eche la mano, que les apoye con mis amistades o con conocidos, o si se puede, la apoyé al máximo, para cumplir un año, se cumplió en su cumpleaños de habernos conocido, empecé yo a hablar con Ricardo Tinajero para organizar que los hielos, los invitados, el mariachi, lo que iba a hacer, ella se puso muy celosa, se molestó conmigo, me dio un golpe, yo automáticamente cancelé la fiesta sorpresa que estábamos organizando. José Manuel, perdóname que te interrumpa, perdona que te interrumpa, ¿tú dices que ella te pegó a ti? Sí, me dio un cariñito, una bofetada bien puesta, que pensaba que estaba hablando yo con chicas, o que estaba yo coqueteando con otras personas por teléfono, yo estaba muy sospechoso, por supuesto, con las llamadas telefónicas, precisamente porque estaba en la organización de su fiesta sorpresa, que iba a ser en Cuernavaca, en mi casa. De ahí, le dije, yo te estaba haciendo una fiesta sorpresa, Toño está de testigo, también Ricardo, hablaron con ella, ella me pidió una disculpa por lo que había sucedido, que se había pasado, una disculpa, que no sé qué. Ok, mira, ¿sabes qué? Yo nada más te digo una cosa, si quieres, no, ¿cómo vamos a cancelar? Si hay invitados, ya viene gente, amigos míos, amigos tuyos, continuamos con la fiesta, por favor, continuamos con la fiesta. Ok, perfecto, continuamos con la fiesta. Pero le dije, ¿sabes qué? Al día siguiente esta relación se acaba porque no puede existir este tipo de faltas de respeto. Se hizo la fiesta, mariachi, pastel, mañanitas, todo. Al día siguiente se despertó ella a hacer desayunar y le pedí que se retirara, y ahí se puso ella agresiva, difícil, y es donde Toño y Ricardo vieron la situación de la cual ella puede hablar, puede decir lo que quiera, yo creo que ellas tienen otra versión y yo también tengo otra, en la cual ella se puso extremadamente molesta, ¿por qué? Porque me dijo que cómo era posible que pudiera yo posar con sus amistades y con las mías, y al día siguiente echarla de la casa, que no la eché de la casa, le pedí que se retirara realmente. Bueno, ella asegura también que la amenazaste de que la podías deportar si ella hablaba públicamente de esto. Supuestamente Alicia solamente se lo comentó a sus padres. Y lo otro es que también dice José Manuel que hay testigos de ese momento, o sea, que hay gente que vio lo que ella acaba de contar en el reality. ¿Qué tienes que decir de eso? Perfecto, si los tiene, creo que debe, como lo dije al inicio, debe de acudir a las autoridades. Esto va a ser nuevo para la justicia. Te lo repito, los crímenes no caducan, las leyes no caducan tampoco, ni en Venezuela, ni en México, ni en Estados Unidos. Estas declaraciones obviamente son muy fuertes, son muy poderosas. Creo que si ella quiere ser bandera de las mujeres violentadas, que es correcto, es válido y apoyo, por supuesto, esa ideología. Pero si lo va a hacer, creo que es más importante primero acudir a las leyes y después, si quieres, te haces promoción en un reality show. Eso es lo triste, que no es la forma de hacer las cosas. Ante los testigos que ella tiene, pues yo los conocemos los dos, ahí están. Y por lo que yo tengo entendido, no tienen ese concepto, ni tienen, por supuesto, no recuerdan ese momento de esa forma. Pero bueno, está bien, yo la respeto. De cuestión de deportarla, pues yo nunca me he dedicado, no soy agente migratorio, en lo más mínimo, al contrario, si alguien tiene el poder de amenazar a alguien, es ella, ¿no? Por supuesto, como lo mencioné en ese programa. Sabemos con quién estuvo o con quién tiene relaciones y cuál lo altamente peligroso es declarar ese tipo de situaciones mientras el señor está sirviendo una condena. Es muy peligroso lo que ella está declarando porque lo puede hundir más el señor, ¿no? Precisamente con este tipo de declaraciones diciendo que puede amenazar y que amenace, que mincaron y que no sé qué. Bueno, es un plan que yo creo que lo mejor es que esté preparada porque definitivamente sus acciones tienen consecuencias legales. Ahora, José Manuel, tú la viste, ¿tú viste el momento en que ella habló todo esto en el show o solamente te lo han contado? Porque lo interesante de esto es que están dos exestinos. Me lo han platicado. Están Inel Conde y está Alicia Machado también en el show. No lo he visto. La verdad es que no me he dado la tarea, pero no lo veo necesario. No lo veo necesario. Mi verdad es mi verdad y yo tengo mis pruebas y mis testigos. No sé qué testigos tenga ella, pues adelante los puedo presentar. José Manuel, yo la verdad creo que... ¿Tú te sientes preocupado por esto? ¿Tú piensas hacer algo? ¿Tú estás negando esto aquí en el programa? No, sí, ya... Dime, dime. Sí, por supuesto. Tiene consecuencias graves, graves, muy altas, definitivamente. El proceso legal va por delante, por supuesto. O sea, que vas a tomar acción legal. Me gusta lo de Inel, que ahí estaba en el programa, ¿no? Sí, por supuesto. Y más porque, si no me equivoco, creo que el programa se grabó en Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Me están diciendo los productores que sí. Ah, perfecto. Mejor para mis abogados, creo. Mejor para... Peor para el indio. Mal para Alicia Machado. Y la verdad, pues, en ese país, pues, tú lo sabes, ¿no? Que una persona que se dedica a lo que se dedica, que es esta persona, que esté amenazando a un norteamericano y estando encerrado, por lo que esté encerrado, pues, es grave para él. José Manuel Figueroa, si tú pudieras ver a Alicia Machado en este momento, ¿qué tú le dirías? Yo le diría... Qué bonito se te veían los ojos cuando me decías que me amabas. ¿Eso es todo? Nada más. No tengo nada más que decirle. Yo creo que el proceso legal tiene que seguir adelante y eso es todo. Tú tuviste una relación también con Inel Conde por mucho tiempo, que no quedaron felices. Yo creo que... Bueno, no sé si tú quedaste feliz con ella. No fue tanto, ¿eh? Yo creo que ustedes han exagerado. Realmente fue una relación que duró, yo creo, en ese caso, unos tres años. No fue tanto. He tenido, yo creo... Ay, pero eso es una relación estable y bastante. Definitivamente yo el recuerdo que tengo con ella es grande, ¿no? Pero... Bueno, sí, es suficiente. Algo... Más que nada, yo siento que más mediático que nada. Definitivamente fue una relación muy bonita. Yo tengo recuerdos muy bonitos de ella, de su familia. Creo que ella también. Creo que dejé semillas importantes en su madre, en Paz Descanse, en sus hermanos, en ella, en Sofía, en su hija. Y la verdad, le mando un saludo. José Manuel, ¿tú te consideras pacífico? ¿Te consideras agresivo? ¿Te consideras normal? O sea, del 1 al 10, ¿cómo tú te consideras a la hora... A la hora de tú darle un número a tu actitud, a tu carácter... Ah, bueno, no sé. El carácter es una cosa, ¿no? El carácter, efectivamente, yo creo que es importante y es básico para poder lograr y alcanzar tus sueños. La agresividad es otra cosa completamente diferente. Ok, ¿te consideras agresivo? ¿Te consideras agresivo? Creo que cuando me he tenido que defender, es decir, una persona que me sé defender, definitivamente, en cuestiones de... y el carácter, definitivamente, es algo que conforme pasa la edad y también la agresividad, si te le quieres llamar así, va sumando, va restando también la vejez. Yo creo que las arrugas que se portan frente al espejo te van ayudando a tener más madures para poder salir de ciertas situaciones. Pero en mi caso, pero tampoco no te puedo engañar. Yo creo que las personas no cambian. Yo creo que lo que está cimentado desde hace mucho tiempo, lo que está fundado en la persona que eres, yo creo que no cambia. No hay una sopa que te puedas tomar para cambiar la persona que realmente eres. José Manuel, ¿cómo eres? No me contestó. Entonces, ¿cómo te consideras? Yo como me considero, yo creo que he sido loco, soy una persona afortunada en el amor y definitivamente una persona apasionada con lo que ama. Si llámale mi familia, los caballos, el campo, la música, mi trabajo. Así me defino. José Manuel, volviendo a lo de Ninel Conde, ¿tú recuerdas que hace muchos años atrás, aquí reportamos que tú y Ninel Conde habían destruido un cuarto en el Hilton de Los Ángeles, donde ustedes estaban quedándose? ¿Qué tú recuerdas de esto? Bueno, yo nunca supe de dónde salió ese chisme. Yo lo saqué en la tangente, creo que en el también, hablando de que lo habíamos destruido de una forma más pasional. Pero ahorita, digamos que ahorita no sé a dónde va tu pregunta exactamente, gordo. No sé si quieres hilar con lo de Alicia Machado o me estás preguntando otra situación. La verdad es que qué bueno que estaba ahí Ninel, como lo estaban mencionando ustedes, o creo que no mencionó nada. No me defendió, pero tampoco no fue ni para sumarse a la idea o entender o agarrarle la mano a Alicia Machado en el programa de este reality show que ahora se han dedicado todos a hacerle tanta publicidad. Y felicidades por Alicia, que lo logró, que logró al final de cuentas que todos voltearon a ver el reality, como se llame. Al final de cuentas yo quiero aclarar que chismes del pasado o cosas que inventaron, pues al final de cuentas es triste porque, y son de las cosas que, bueno, que duelen al final de cuentas, ¿no? Porque no aclaran, no terminan aclarando, no terminan buscando la noticia tal como fue o como haya sido, ¿no? Entonces a mí me gustaría que persiguieran realmente, ¿no? Que realmente se dedicaran y se dieran el tiempo y que no nada más quedara flotando. Por eso creo que también es importante hoy en día empezar a actuar legalmente, principalmente para aclarar y tapar bocas. José Manuel, yo quiero aclarar que tú quisiste estar en el programa en vivo, querías dar la cara sobre estas acusaciones y de verdad que gracias por estar con nosotros en el día de hoy, porque tú dijiste, no, yo salgo en televisión y quiero aclarar esto que han dicho de mí. Sí, yo creo que es más, es importante dar la cara, ¿no? Porque a veces que uno termina también, ah, déjalos que hablen, déjalos, no pasa nada. No, yo creo que es importante también, creo que ya vivimos en un, en una edad, en un medio en el que ya existe esta tecnología con la que puedo salir directamente con el público y puedo salir, si ella elige un, un, promocionarse o hacer un, dar la noticia en un reality show por su conveniencia, está bien, está correcto, pero yo también creo que tengo el derecho de defenderme en vivo. Si no he querido hacer entrevistas grabadas es precisamente porque no quiero que se edite lo que, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero expresar y se escucha de otra forma completamente diferente, ¿no? Entonces, gracias, de verdad, al programa El Gordo y La Flaca, de verdad, muchas gracias por dame la oportunidad de poder saludar a mi gente, seguimos trabajando, seguimos echándole ganas, aquí estamos, y bueno, yo les prometo que sí va a haber consecuencias importantes y definitivamente a toda la producción, de verdad, muchas gracias por dame la oportunidad y el tiempo para poder estar en vivo. Antes de que te despidas, porque a veces estas cosas pasan, José Manuel, yo no sé si tú estás preparado en caso de que otras mujeres salgan a dar otra versión más o menos parecida a lo de Alicia o a lo mejor totalmente lo opuesto, pero me dicen que Ana Bárbara también está pidiendo permiso a su terapeuta para, en cuanto le den el permiso, poder hablar de la relación que tuvo contigo. ¿Qué tú esperas que diga Ana Bárbara? No tengo idea, no tengo idea. Así también como están saliendo excesos, bueno, todo el mundo sabe lo que está pasando entre Ana Bárbara y yo, que bueno, no me sorprende que se monte al burro. La verdad es que también ha habido gente que ha salido a defenderme y ha salido a hablar de la relación que han tenido conmigo. Entonces, yo a la señora Ana Bárbara le mando un saludo, Dios la bendiga, yo sé que está teniendo un proceso legal, o estamos teniendo un proceso legal que se está llevando a cabo, no nada más conmigo, sino también con su hermano. Yo, la verdad, sé que es una mujer talentosa, sé que es una mujer con una gran voz, una gran cantante, y yo creo que es válido nada más compartir el crédito, eso es lo más importante. José Manuel, gracias por estar con nosotros en vivo, en directo, en el programa, en el día de hoy, y gracias por dar tu punto de vista. No, y me parece que es lo correcto, tratar de salir públicamente a dar su versión de los hechos. Nosotros esperamos, como dijiste, los próximos pasos que todo el mundo va a tomar, y te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en el programa en el día de hoy. Claro que sí, nos vemos. Gracias, gracias. Señor, nos vamos a una pausa y regresamos con más del Gordo y la Placa. ¡Gordo y la Placa!